hola amigos el día de hoy nos encontramos aquí por la colonia esperanza estamos aquí una cuadra de hasta la ciudad victoria y hacia esta parte se encuentra la famosa taquería brothers de mexicana y baja california taquería brothers donde venden tacos de borrego de res jugos aguas frescas sodas y cuentan con su estacionamiento porque es un lugar bastante concurrido viene mucha gente a desayunar a comer hoy estamos entre semana es un día martes y la gente pues no deja asistir imagínense los fines de semana sábados y domingos está reventado taquería brother el único día que cierra son los días miércoles pero están abiertos el resto de los días de la semana esta querida brothers lo podemos encontrar aquí vamos a dejar la dirección para que no se nos pierdan aquí en la colonia esperanza cerquita del centro cívico pero ya se mira lo que es la bandera verdad de la parte del plaza centenario entonces en taquería brothers puedes asistir a comer tus taquitos o pedirlos por orden y son deliciosos el día de hoy vamos a pedir para llevar así que vamos a conocerlos y es que amigos miles de mexicalenses acuden a esta taquería todos los fines de semana es una taquería muy visitada y aquí pueden observar los precios de lo que ellos ofrecen para que tenga una referencia para este mes de octubre del 2022 entonces los tacos brother tienen una fama de tantos años en la colonia esperanza aquí en mexical y baja california que respaldada por todos los clientes que los visitan desde ese entonces y que degustan los tacos de borrego y los tacos de res su birria su juguito y obviamente disfrutan tanto en el lugar como para llevar así que taquería brother lo pueden encontrar de lunes a domingo a excepción de los miércoles que es cuando cierran qué mejor forma de disfrutar tus tacos que ver exactamente en la carreta cómo te los preparan bien reportaditos te lo llevan hasta tu lugar y la verdad tienen una excelente atención quienes te atiendan te lo harán de la mejor manera llevándote todo lo que tú le pidas así que aquí pueden observar los precios y vamos a pedirnos un vaso de agua para que se den una idea cómo es y pues es un vasote bien generoso el tamaño grande así que fácil fácil te tomas y te lo llevas y vean preparando los taquitos deliciosos enfrente de ti de res de borrego con doble tortilla y pues un tamaño generoso así que amigos no duden en visitar taquería brother por la colonia esperanza muy cerca del centro cívico puede llegar por el puente quintana roo en cuanto cruzan de centro cívico por el puente quintana roo a la segunda cuadrita vuelta a su derecha y en dos cuadras ahí encuentran taquería brother así que disfruten amigos y esperemos que nos dejen sus comentarios a ver qué tal les pareció taquería brothers en la colonia esperanza así que no lo olviden amigos taquería o tacos brothers por avenida chihuahua 201 en la colonia esperanza como les decimos aquí la mayoría de los autos se estacionan en las periferias pero cuenta con su estacionamiento propio así que tacos brothers por la colonia esperanza en la avenida chihuahua 201 tacos brother visítenlo no se arrepentirán así que ya lo saben amigos suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima